El nuevo rework de Black Bear será como una OSA 2.0 pero mejorada Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Después de mucho tiempo tenemos para información sobre el nuevo contenido que viene a Rainbow Six esta próxima temporada además Así que realmente no queda mucho tiempo Eso sí, es una filtración, nada se ha hecho oficial así que esto pues cogerlo siempre como lo es Pero ya os digo, al final esto va a terminar saliendo en el juego porque lo ha filtrado gente que suele filtrar muchísimo contenido de Rainbow Six y nunca falla Así que este contenido tomarlo como algo que vaya a salir dentro pues bueno, cuando salga esta última temporada de este año 9 Así que sí, bienvenidos un día más, la verdad que he llevado a tiempo sin hablarle así a la cámara sobre novedades de Rainbow Six Hacía falta, la verdad, lo deseaba Y de fondo estaréis viendo una partida que hemos jugado en directo que por cierto me podéis seguir en Twitch y en Youtube Que hago directo simultáneamente en las dos plataformas Además también me podéis seguir en Instagram que estoy bastante activo por ahí y últimamente estamos haciendo bastantes sorteos Que por cierto me queda un sorteo para dar de créditos en R6 Así que todo el mundo atento porque se puede venir en un sorteo dentro de bastante poco tiempo Pero sí, hoy vamos a hablar del nuevo Black Bear Amigos y amigas, el día 8 de noviembre, es decir ayer Bueno, este filtrador muy famoso en la comunidad de Rainbow Six Filtró literalmente lo que va a hacer la nueva habilidad de Black Bear Eso sí, sin enseñarla dentro del juego Supongo que es porque están yendo pues obviamente detrás de él Le habrán dado diferentes avisos para que no lo haga o no lo siga haciendo Y por eso lo ha hecho de esta forma Por eso también no vais a tener en este caso imágenes de lo que ha subido esta persona Porque realmente son dibujos describiendo pues exactamente lo que hace O sea que no es algo serio por así decirlo Pero se entiende que es lo importante Así que hoy os vengo a explicar en este vídeo básicamente lo que va a ser la nueva habilidad de este nuevo rework Completamente a Black Bear porque sí ha cambiado la habilidad por completo Y es que lo primero que quiero decir es que Black Bear va a mantener un escudo Va a mantener este escudo tan simbólico que tiene este personaje Pero ya a lo mejor no de la manera que lo conocemos siempre Sobre el tema del armamento por cierto no se ha dicho nada No sé si se lo van a cambiar Yo creo que no porque realmente del armamento pues no se ha hablado mucho La gente no se ha quejado mucho de la habilidad sí obviamente Así que eso ya pues lo iremos viendo dentro de un tiempo supongo Pero bueno cuando digo que a Black Bear lo han cambiado por completo Es que este escudo que os estoy hablando va a cambiar absolutamente Y es que lo van a hacer como un escudo de osa Por eso digo que Black Bear se va a convertir en una osa 2.0 Porque no sé cuántos escudos tendrá Eso ya lo veremos cuando salga Pero el escudo del que estamos hablando se convertirá en un escudo grande como el de osa a día de hoy Con el que pueda llegar a cargar estilo montaña estilo blitz lo compara gente Para llegar a romper cosas como por ejemplo barricadas, sasamis y demás Todo tipo de dispositivos defensores O sea que Black Bear incluso ya lo vamos a enfocar un poco más a lo que es un escudo Que a lo que es un operador normal y corriente Pero bueno eso ya lo iremos viendo con el tiempo Lo importante es que hemos pasado de un escudo normal para un arma A un escudo mucho más grande con el cual puedes cargar hacia habilidades defensoras Hacia utilidad defensora Estamos hablando como digo de castles y estamos hablando de todo tipo de utilidad defensora Electrónica también Así que que no os sorprenda que incluso la animación como he dicho antes Sea como la del montaña por ejemplo O sea estaríamos hablando de un escudo incluso mejorable al de osa Un escudo bastante mejor que el de osa Porque podemos llegar a romper cosas Con osa no sin embargo Así que tocará ver, tocará ver realmente lo que acaba siendo esto Como digo esto es una descripción de lo que va a ser este personaje En base a dibujos que ha subido este filtrador en Twitter Básicamente la comunidad de Rainbow Six Así que veremos a ver como termina siendo finalmente No descarto que antes de que salga la temporada Cuando queden poco tiempo para que se filtre y salga todo Pues supongo que saldrá algo del personaje ¿Vale? Así que bueno Estaros atentos al canal Porque probablemente como digo antes de que sea oficial Salga alguna filtración sobre esta nueva habilidad La verdad que tengo bastante hype por ver lo que hace finalmente Pero ya os digo O sea me quedé bastante loco cuando vi que va a pasar de un escudo muy pequeño ¿Vale? Que de hecho tiene dos A un escudo grande como el de osa Que lo comparen con un escudo como el de osa ¿No? Eso de que ya pueda cargar contra dispositivos y cosas defensoras Pues en este caso me sorprende bastante No me lo creería hasta que lo vea Pero sí parece ser que va a ser así Así que nada Solamente eso La verdad está bastante bastante guapo De hecho es que lo comparan incluso con Oryx Va a ser un mix entre osa y Oryx ¿No? Claro También Oryx puede reventar cosas con ese placaje que él hace Así que veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Os voy a dejar con el gameplay que estáis viendo de fondo Que es una partida muy pero que muy guapa Ya sabéis Dejar un fuerte me gusta Una buena suscripción Y seguirme en todas mis redes sociales Para saber más información sobre lo que se viene a Rainbow Six Pues en esta nueva temporada Y nada Nos vemos en la próxima Disfrutar del gameplay ¿Verdad? Está bueno ¿Con qué equipo? Blaze Se llama Serie B de la serie Pues ya os digo La verdad La verdad No le entiendo por qué Lo han hecho así Sinceramente O sea ¿Por qué le han dado tan poco apoyo A las ligas Pequeñas de Rainbow Six Si el competitivo es tan bueno? La verdad Solo han apoyado a las ligas grandes No lo entiendo Claro Ya pero Claro, claro Por ejemplo Por ejemplo Liga española A día de hoy No sé si hay En el R6 Por ejemplo Estoy perdidísimo Yo en todo eso La Nation ¿Se sigue jugando y todo eso? No sé Yo la última vez que La última vez que entendí algo de España Fue que Yo era también Después de lo de Brasil Fui coach de un equipo de acá O sea de España Y jugamos Nation y eso Pero hasta ahí Yo ya te digo No hay mucho incentivo Pero España está buenísimo Para competir Si, ¿no? Me hubiera encantado Haber jugado en el país No sé lo que hace Saliendo Hachale Hachimoto Puedo Pero pearon de moto Creo que, o sea Tengo que morir Más cerrado Cuidado Estoy mirando Si pasa Y se me tumba ahí en la esquina, tú Yo, este tío se ha tumbado y no sé dónde Lo acabo de escuchar ¿Sabes cómo te voy a soldar para que no me mate de prefire la Sofía? Sí Está dentro de moto, ya Está dentro de... Oney, one, Sofía Bueno, racola La racola, fue ligera Blue, Sofía ¿Vos viste mi cámara? ¿Lo he oído mucho tiempo? No, no, que va, te hizo perifera, además, yo creo No sé si te disparó delante o lo que sea Fue a asomar tú y morir Y realmente A mí me da vergüenza, ¿viste? Porque como tengo Pinaldo, se ve que lo tengo adelante Y es como, dale, flaco, dispara Pero yo no lo veo así Ya no hay Liga Española Hostias, tío Es que, ya te digo Nunca he entendido, obviamente, es eso Porque no... Económicamente, pues, la Liga no aportaría mucho Pero igualmente, tío, no, o sea Al final... A mí me encantaba la Liga Española Necesitas de esas ligas, yo creo Es como, realmente es como el fútbol también, o sea Es que, no sé Necesitas de ligas pequeñas para que, obviamente, lleguen jugadores Y se tengan la motivación de llegar a ligas grandes, ¿entiendes? Para la gente llegar a jugar, ¿no? Yo que sé, a ser el mejor jugador del mundo De un día para otro, ¿entiendes? O sea, que tendrás que ver antes a ese jugador Jugar en otro tipo de competiciones, supongo Cuando Serie A está tan lejos No te dan tantas ganas de competición Claro, claro Y que es mucho más difícil, supongo, claro Las oportunidades son mucho menos Si, tengo un tío aquí Pues a mí eso me parece una carada, ¿eh? Ya lo digo Tírame, tírame las bendiciones Si me parto una Necesitas ocho rondas que ya jugamos Sí, sí, lo he dicho Me voy a matar maestro ¿En tu cocina? No, Dios Hay uno en barco, ¿no? Esto maestro que cocina en el día de hoy Fue en 2018, vamos Esta carada de naturaleza Spot, spot maestro Para romper la Ivana Don Miguel ¿Cómo pasa el tiempo, chavalos? Es increíble Qué triste Hostia puta Ya ni liga española Yo me cago en Dios Es que me río de verdad Porque es que el tiempo pasa muy rápido, tío Es gracioso Es que nosotros tenemos la misma edad, ¿viste? Sí Vos tenés 19, ¿no? Sí, sí Ok, tengo 20 Y yo cuando tenía 16 En 2020 Me quería meter a la Liga 6 Y no me dejaban Porque tenía que ser mayor de 16 Y tenía 15 años Y cumplían dos meses Y te juro, cumplí Y al mes El equipo se disolvió Hostia Hay dos meses Voy a jugar Liga 6 Y ya no existía mal la Liga 6 Joder Desde hace 3 años por lo menos Wow, tío Qué locura Qué locura, qué pena, tío Esta es en principal No me tengo que abrir No me tengo que abrir Escucho Ay, ay, ay Y en Europa, pues supongo que solo estará por la Liga Porque ya lo de la Challenger Eso que he dicho antes Eso es más activo ya Que, vamos, ya te digo yo Que eso no está ni de coña Solo faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Bueno Queda un enemigo Último está en azul, creo Uno Uno, ocho La ganamos ya Uno, ocho, olito Ya está Con un torneo igual Ya Tema de inscripción y esas cosas El chabón siempre me atendió Entonces Ese muchacho se encarga de agarrar Manejar los datos De, por ejemplo, no sé Vos me ganaste a mí Tu equipo me ha ganado el mío Si, 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 si 3 a 4 No, 3 a 4 no existe 3 a 7 Ya Entonces Así ¿Entendés? Tipo, maneja los datos Lo va pasando y todo eso Entiendo que hay un equipo mucho más grande atrás Y él es uno Uno del equipo Pero Pero Uno de esos No sé quién es Por eso te digo Es uno que tiró esos comentarios así Si Pero no sé si era un Xplayer también Corridos Te pone feo Pero bueno, era de acá En esta región No, un tío que trabajaba con Ubisoft Fue básicamente el que La noticia buena Es que Una persona de igual influencia Está intentando romper los huevos Para que se revierta eso O sea, está haciendo lo mismo Pero invertido, digamos Es decir Vamos a jugar juntos No te cojo No te voy a llevar Al lado No, lotta No te voy a llevar Al lado Ok, afuera el bridge, ya lo estas viendo Y el otro No hay call del otro Voy por costro tras tuyo Tiene que estar costro No, costro no hay nada Dinero no hay nada Dejo camara Tiro camara main main Si podes plantar yo te doy cover Planta en gimnasia Yo no te doy boludece Plantas y andas afuera Esta en la tampilla El tio Ahora mismo Ah pues no Ostia pues que raro Esta en yo Ostia pues lo escuché yo Se ha subido Se ha subido a la mesa del billar de abajo Por un momento lo esta escuchando super cerca Digo 100% esta abajo buscándome algo No No se formaba esa fidelidad Sabes entonces pues Perdías ese No se esa empatía que formabas con los jugadores Sabes de decir ostias quiero apoyar a este equipo Quiero apoyar a este otro Sabes Claro que para mi eso es muy importante Pero Lo tuve fue con WSTM de Brasil Si Que bueno son eh Es increible Y escucha Apenas gano el FURIA Y compro a los 5 jugadores Osea que WSTM Y es como que No es que compro un jugador Compro los 5 y el coach Claro pero es que eso no es lo mismo Eso como fan Pues vale pues tu dices Ok Osea Cambias de equipo Bueno me sugo la polla el equipo Yo voy con los jugadores entiendes Pero si te pones a cambiar un jugador El coach te pones tal Y te pones a meternos jugadores todo el rato Pues ya es duro tio para la gente Osea Que mierda puedo hacer Por ejemplo a mi me gusto mucho la epoca de PENTA G2 Con toda esta gente pues fue increible Sabes osea Osea Si me quedo aqui estoy muerto O de FACE en su momento tambien Rogue Yo que se tio Todos los equipos que estaban En tier 1 Lo sabes Esta tirado en el piso Voy a conectarme Hace una desconfianza de pillar Ah pues si lo dejaste silvio Si escuchaba como se arrastraba No mataste que claro Ah se habrá tirado para abajo a lo mejor Y quita el rostro de sangre ¿Donde va el Thermite? ¿Dónde va el Thermite? ¿Dónde va el Thermite? No dice que hay uno en el garaje No se entera Thermite No pero el muchacho quiere ir a buscar el kit No me voy a ver Ya soy Mana A mi me gustaría Me gustaría saber tío Me gustaría saber como Como es la competición en Latinoamérica tío Porque si que es cierto Yo sigo a Remosixlatan en Twitter y todo esto Y veo que todavía siguen haciendo competición allí Y no se hasta que punto Vamos es que ya os lo digo yo Rentable tiene que ser poco Para Ubisoft México explotó Osea México esta muy bien México esta todo el tiempo haciendo competiciones Y todos los buenos jugadores de acá Se los compraron equipos mexicanos Ya Osea jugadores Es que a ver No quiero hablar cosas polémicas Pero viste tampoco quiero mentir El tema es que Si yo hablo mal Va a quedar como que soy un resentido ¿Entendás? Ya Pero es entendible Osea yo Lo digo desde mi punto de vista Obviamente no te quedes solo con lo mío Si Si te interesa investigalo bien Pero por eso digo El tema es que Agarrar un jugador es raro Osea Por ejemplo es como que yo te diga Mira necesito un jugador Que sea muy comunicativo Y que a la vez ¿Cómo esto? Y que a la vez sea muy Muy bueno para el troque Ya Por ejemplo Troque como entrar a tradear Si Y agarran y se compran un chabón Que toda la vida jugo super Y que es mudo Perdón eh Pero entonces Esas fueron las compras de los mexicanos Pero de quien es la culpa entonces La culpa es del equipo mexicano Que tiene el dinero Para fichar a ese jugador Y que no ficha bien Es sencillo Y bueno y paso eso Y bueno y paso eso Ah después otro detalle No me voy a tirar nombres tampoco Porque no esta bueno Pero Yo para que te imagines Después si querés te cuento mas Esta en el liquidpea todo Viste liquidpea que donde esta la vez Si Habia unos chabones que Que los conocemos todos por ser cheateros Viste? Si En ranque y todo eso Cheatean en ranque y todo Y en twitter te puso una foto Con el circulito en el medio de la pantalla Como que tiene el aimbot Viste? Si Cagandose de risa Subió eso Y después agarró jugo torneo Jugó contra nosotros Y un amigo mio Uno de los chicos Se le cayo viste? Si Y tenes 10 minutos para reconectar Se le cayo uno de ellos Y le dijimos Bueno no pasa nada Que pasen los 10 minutos Nosotros te esperamos Viste? Los esperamos Mala nuestra Y debimos haber sido mas forro nosotros Después se enojaba uno de los nuestros Y pidieron que nos descalifiquen Porque tardamos mas de 10 minutos Cuando nosotros ya le habiamos dado los 10 minutos de ellos Fue un tema de moralidad Nula Bueno Bueno Llegan a la final Llegan a la final Increiblemente ganan Viste? Si Viene ahi Y se ganan en el viaje a México Y juegan en México ¿Puedes creer que los tipos Una vez en México Se dieron cuenta y los mandaron a la mierda? Muy bien que lo diga la verdad Pensá cuantos filtros pasaron Para tener que haberse gastado plata en un viaje a México Para unos tipos que Que es totalmente Descalificable Si 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 Pero que vamos que la culpa Es de Ubisoft O sea O de la compañía que lleve eso Si O sea no es Si el chaval es imbecil Porque el chaval es imbecil y lleva cheto si quiere jugar competiciones Aun sabiendo que no va a conseguir absolutamente nada La culpa es de los De los que Pasan los controles y todo eso O sea De los que no escuchan Que la gente se esta quejando Claro O sea Pues da igual Que termina pasando con eso Y que termina demostrando con eso Que te da absolutamente todo igual Y eso llegara al punto pues Que lo terminen cerrando O se dejará de hacer Porque es que te da absolutamente igual Ya lo estas demostrando Sabes Me puso construccion Me puso construccion Se me mando a lo estupido Si Yo con plant Y son de mira Perdale Muy bien El juego hace muy bien Entonces pues es eso Yo Es que es en general Si ya no solo en competitivo Yo en competitivo Yo no tengo ni puta idea Pero Ubisoft Desde hace mucho tiempo tío Yo lo que siento Es que les da absolutamente igual Como vayan las cosas Dejan que pase el tiempo Y que la gente ya Pues yo que se Si quiere dejar de jugar al juego Pues que lo deje jugar Y ya esta Es como que le da todo un poquito igual tío